Cosmópolis. Cosmópolis Cine. Ya llegó el 21 de octubre del 2015. Sí, esa fecha tan esperada por todos los seguidores del DeLorean. Es por eso que debemos recordar un poco sobre la gran franquicia, Volver al Futuro, para estar listos para la llegada de Marty McFly a nuestra época. Pues recordemos que viene de 1985, así que pronto tendremos la Patinadora Voladora y por supuesto la Pepsi Perfect. Es por eso que Cosmópolis y Cosmópolis Cine te presentan Cosas que no sabías de Volver al Futuro, parte 1. Volver al Futuro es una película de ciencia ficción y comedia de 1985, dirigida y escrita por Robert Zemeckis y apoyada en el guión por Bob Gale, producida por Steven Spielberg y protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lem Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Tras su estreno, Volver al Futuro, se convirtió en la película más exitosa de ese año, al recaudar más de 380 millones de dólares en todo el mundo y obtener críticas positivas en su gran mayoría. Asimismo, se hizo acreedor a un premio Hugo en la categoría de Mejor Producción Dramática y un galardón Saturno como Mejor Película de Ciencia Ficción, además de varias nominaciones a los premios Oscar y Globos de Oro. ¿Pero de qué trata? Digo, si no lo has visto todavía, prometemos no dar tanto spoiler. Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, es el típico adolescente estadounidense de los años 80. Un día, Marty, es transportado al año 1955 por un accidente ocurrido, mientras probaba una máquina del tiempo, diseñada por el Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd. Durante su histérico y asombroso viaje al pasado, Marty asiste al momento en que sus padres se conocen y se enamoran, pero debe tener mucho cuidado de no entorpecer el curso de los acontecimientos, de lo contrario, él nunca nacerá. Curiosidades. El actor que iba a interpretar en principio el papel de Michael J. Fox era Eric Stutz, pero fue despedido en las primeras semanas de rodaje. Se dice que su despido se dio por su mal comportamiento, malas actitudes y además que no era muy buen comediante. Bob Gale y Robert Zemeckis consiguieron vender la película a los estudios. Gracias a esta frase, es la historia de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él. En el guión original, el perro del Dr. Brown, Einstein, era un mono llamado Shemp. Inicialmente, la máquina del tiempo iba a ser una nevera en lugar de un DeLorean. Sin embargo, se decidió cambiarla por dos razones. Porque una nevera era un objeto muy estático y porque algún niño podía ocurrirse al imitar lo visto en la película y podría ser muy peligroso. No solo viajar en el tiempo te permite conocer lugares que nunca te hubieras imaginado, también puedes cambiar de identidad, ser una nueva persona, comenzando por escoger un nuevo nombre. Y McFly logró escoger dos excelentes nombres, mientras que el tercero fue bautizado por su propia madre. Sí, ella lo llamó Calvin Klein. Para Darth Vader, utilizó todo un outfit acompañado de un woman, mientras que Clint Eastwood fue utilizado en el viejo oeste. Gale y Zemeckis decidieron usar la misma regla que usó el escritor en la máquina del tiempo. Sí, es decir, su vehículo podría viajar por el tiempo, pero no por el espacio. Aunque la película interpreta a un adolescente de 17 años, Michael J. Fawes tenía 24 en el momento del estreno de la primera entrega. En la escena donde Doc está colgado de las manecillas del reloj, se ve que lleva unas zapatillas de velcro. Dado que el velcro no se inventó hasta principios de los años 60 y la película está ambientada en 1955, se suele pensar que esto es un fallo. Sin embargo, al principio de la primera parte, Doc metió una maleta en el maletero del DeLorean, con sus cosas y su ropa. En una de las escenas eliminadas de la película, se ve cómo su yo del pasado se dedica a hurgar en dicha maleta, lo cual explicaría cómo se hizo de esos zapatos. Al entonces presidente de los Estados Unidos de América, Ronald Reagan, le encantó la escena en la que Doc, de 1955, no puede creer que el famoso actor sea presidente de la nación en 1985. De hecho, durante la proyección de la película, pidió que se parase la misma y se volviese a proyectar dicha escena. Reagan hizo referencia directa a la cinta en 1986, en un discurso oficial, con las siguientes palabras. Como dicen en la película, volver al futuro, ¿a dónde vamos? No necesitamos carreteras. En la versión original, Marty McFly le llamaba a su madre por la marca de sus calzoncillos, Calvin Klein. Pero como cuando se estrenó la película en España, esta marca no era muy conocida. Se cambió por Levi Strauss y en Francia por Pierre Cardin. Y ahora que hemos conocido un poco más de las curiosidades de esta película, ¿qué es ícono en la cultura no solo del cine, sino de la vida cotidiana? ¿Tú qué opinas? ¿Estás listo para ver llegar al Doc y a Marty en el DeLorean? Comparte nuestra opinión y nos vemos en el siguiente video. Saludos y nos vemos en el futuro, o en el pasado. Y bendiciones. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. ¡Suscríbete! Yo soy Marco Antonio Cortés. Yo soy Adrián. Y esto es Cosmópolis Presenta. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes... ¡Se acaba el mundo!